Eso se mantiene desde por lo menos 200 años, que son los años que tiene nuestra república, que nació como una república, digamos, amputada, inválida, porque esa república inicial reconoció solamente a un sector de los denominados criollos de la época e ignoró a la gran mayoría del país que era quechua hablante indígena, que por supuesto, y que había luchado en parte por la independencia, que no fue llamada a participar y que durante al menos un siglo ni siquiera votó en las elecciones. Bueno, después el Perú fue creciendo, la situación se fue complicando y ahora lo que pasa es que hay un pueblo emergente. Ese pueblo debe su emergencia precisamente al programa neoliberal, porque cuando el programa neoliberal que se aplicó en el Perú en el año 90 del siglo pasado anuló la industrialización, hizo quebrar a las empresas industriales, se remató las empresas públicas nacionales, se las entregó al extranjero. El pueblo quedó huérfano, absolutamente sin protección, sin derechos, y tuvo que buscarse la supervivencia por sus propias fuerzas y por su propia iniciativa. Ese pueblo, que ahora es una enorme masa, porque nosotros somos un país que tiene 32 millones de habitantes, de millones de personas en la ciudad y en el campo, es el que ha empezado a levantarse, pero ahora ya no es el pueblo indefenso de antes, a causa precisamente del sistema neoliberal, porque ahora tienen sus propias pequeñas empresas que aunque sean mínimas, son de ellos, en algunos casos están involucrados en negocios muy grandes y podemos decir en el Perú que hoy día tenemos una burguesía popular emergente. Y lo que estamos viendo detrás de este impase que aparece como político es en realidad un impase económico entre la vieja oligarquía peruana, asociada como siempre estuvo a las empresas extranjeras y a la dominación norteamericana, y este pueblo emergente que ya no es un proletariado solamente en los antiguos términos industriales, sino que ahora tiene sus propios pequeños o medianos capitales, sus propias fuentes de financiamiento, y le ha perdido miedo a los, digamos, a los instrumentos de represión del antiguo poder dominante, llámese la policía, llámese las Fuerzas Armadas. Lo que estamos viendo es eso. Entonces, mientras el gobierno actual, que es muy elemental en términos de información, y todavía menos la caverna peruana, porque el Perú tiene una burocracia y una oligarquía cavernaria, no entiendan esto, van destinados al fracaso, porque ellos creen que avaleando a la gente como lo han hecho en estas últimas semanas, creen que esto puede tener las mismas consecuencias que tenía antes. Antes le metían bala a la gente, había muchos muertos, muchos heridos, eso se ocultaba y la cosa seguía. Ahora no, ahora es distinto, y ahora creo que hay una verdadera nueva situación en el Perú. Don Héctor, eso nos llevaría entonces a la inquietud de que esos cerca de 8 millones, 7 millones que votaron por Pedro Castillo, ya era una, llamémoslo así, una categoría, una ciudadanía con voto consciente o con voto de identidad en alguna medida. ¿Significa entonces que estaríamos avanzando en la subjetivación de la conciencia política en los sectores populares del Perú? Muchísimo, porque no nos olvidemos que no estamos hablando de los partidos políticos, estamos hablando del pueblo. Este pueblo se ha movilizado sin los partidos, sin esperar la iniciativa de los líderes políticos, incluidos los de la izquierda, y se sigue moviendo así, y si podemos hablar, bueno, conciencia es bastante grande, ¿no? Yo diría que lo que hay es un profundo malestar, y sí, en términos de conciencia, ellos saben que tienen una identidad diferente a las clases altas de Lima, a los viejos criollos de la independencia, y al poder de dominación externo, y se sienten con identidad, y ya no sienten la humildad de antes, se sienten que ahora está reivindicándose a sí misma. A mí me parece que ese es un cambio subjetivo importantísimo, si bien es cierto que tendría mucho cuidado en llamarle ya conciencia política. En todo caso, podemos hablar de una conciencia social, porque lo que hay en este momento en el Perú es una verdadera rebelión social, no de todo el país, también hay que poner eso muy a pie de página, de una nota a pie de página importante. No es todo el país, es una parte del Perú, pero es una parte importante del Perú, que cubre casi todo el sur del Perú, parte del norte, y al menos unos cuatro millones de personas, de una población de treinta y dos millones. Estamos conversando, amigas y amigos, con don Héctor Béjar, él es ex canciller de la República del Perú, durante el gobierno del presidente Pedro Castillo, conversando justamente si lo que ocurrió y lo que está ocurriendo en el Perú, de manera, digamos, comprimida, es un quiebre, será un quiebre en la subjetividad de la peruanidad, o de lo contrario, será un suceso más a la que ya parece que nos va acostumbrando la coyuntura alargada política, de cambiar gobiernos cada año, ir a las urnas, votar, y otra vez lo mismo, etcétera. Don Héctor, la otra cuestión es, aprovechando su presencia y agarrando la beta que usted manifestaba, este cambio subjetivo, el Perú, en buena medida, ha sido pensado desde la, utilizamos una categoría, desde la limeñidad, desde Lima, como cultura hegemónica, que piensa y hace que se piense de esa manera en el resto del país. Desde Lima, sin embargo, al parecer ya no tienen a nivel cultural, a nivel mediático, la capacidad de seguir controlando o subordinando, digamos, al resto del país. Es decir, ¿estaría perdiendo la cultura de la limeñidad, no? Esto del lenguaje coloquial, diríamos, de la colonialidad, no? Aunque también la colonialidad está en todas partes. ¿Perdiendo terreno en el colonialismo interno de Lima hacia el resto de los territorios, culturalmente hablando? Hace tiempo que eso se perdió. Lima ahora es, en su mayor parte, provinciana. Hay que decir también que esa lima provinciana está hoy día hipnotizada por el consumismo. Y por tanto, también es ausente de los problemas y de la actitud rebelde del resto del país. Es decir, la diferencia entre Lima y las provincias sigue existiendo, pero es otro tipo de diferencia. Ya no es la diferencia entre las clases medias. Es feo hablar en términos de racismo, pero que eran blancas, que ya no lo son, ¿no? Y los indios de las provincias. Esa diferencia ya no existe. Primero, Lima se ha popularizado muchísimo. Como le dije, es en su mayor parte provinciana. Pero también, repito, está hipnotizada en gran parte por el consumismo, por la ilusión de la libertad de consumir que da el libre mercado. Eso está entrando a las provincias, pero en las provincias eso se encuentra con una ola distinta, una ola contraria, que viene de los grandes negocios en que están los provincianos, que tienen que ver con la minería, que en el Perú llamamos informal, con el comercio que llamamos contrabando, pero es un comercio activísimo con Argentina, con Chile, con Bolivia, que alimenta el poder económico de sectores populares, también con el narcotráfico. No nos olvidemos que el Perú, junto con Colombia, es uno de los dos países primeros productores de cocaína de alta pureza en el mundo. Es decir, hoy día, y además añádele usted, la minería, la gran minería extranjera, todo eso hace que en el Perú circule mucho dinero, muchísimo dinero, al punto que a pesar de toda la anarquía que hay en el sistema político, que por supuesto está en crisis, el país sigue caminando. Claro, en términos neoliberales, pero sigue creciendo, el Producto Bruto sigue creciendo, pero por supuesto la pobreza también. Entonces, el Perú es un país sumamente complejo, al que hay que tener mucho cuidado y detenerse muy bien para no confundirse y para descubrirse cuáles son las fuerzas sociales y económicas que están detrás de la actual aparente crisis política del Perú. Digo aparente porque es crisis política externa, pero esconde una profunda crisis social y económica interna. Efectivamente, estamos hablando con el exmansiller, con don Héctor Béjar desde el Perú, sobre la situación coyuntural alargada de esta república, de la Vía Yala del Sur, de América del Sur. Don Héctor, en este esfuerzo de la emergencia, usted decía, de la nueva conciencia social, del nuevo sujeto, ojalá portadora de cambios estructurales, y por supuesto que sí creo que está la bandera de la Asamblea Constituyente, etcétera, y ojalá con contenidos concretos en el tema. ¿Cuál es el rol de la izquierda clásica, de los actores de la izquierda clásica? No únicamente partidos políticos, sino también sindicatos, también este sector de las ONGs, porque también allí está la izquierda clásica. ¿Qué función están cumpliendo allí? La izquierda clásica acompaña a este movimiento. Lo apoya, trata de ser vocero de movimiento, pero como le repito, no lo lidera. El movimiento está liderado por sus propios líderes sociales, que son miles, miles. No hay un solo líder, ni la gente quiere tener tampoco un solo líder. Y en realidad creo que esa izquierda, a la que se puede llamar tradicional, política, ha sido superada largamente por el movimiento popular. Y claro, uno siempre tiende la tendencia a aconsejar y a decir, hay que hacer esto, ¿no? Pero una cosa es lo que uno quiere y otra cosa es lo que sucede. Y lo que sucede en realidad es que la propia izquierda, cuando ha entrado al sistema político en el Perú, que es un sistema altamente corrupto, dominado no por partidos, sino por pandillas de gente rica y por mafias, se ha confundido con ellos. Y entonces comparte el desagrado del conjunto del pueblo por todo el sistema político. Y además eso se ve agravado porque en la izquierda existen muchos partidos pequeños, no existe una política de unidad, hay mucha competencia, hay mucho personalismo, y entonces también eso le ha restado liderazgo. Entonces yo diría que el rol de la izquierda en ese momento es más bien un rol secundario. Ciertamente no se le puede restar importancia porque hay algunos grandes sindicatos que son todavía la herencia de épocas anteriores, que siguen siendo gobernados por sectores de la izquierda política, de la izquierda partidaria, como por ejemplo el Partido Comunista, los dos partidos comunistas, el Partido Comunista peruano y el Partido Comunista llamado Patria Roja, que son las dos grandes facciones en que está dividido el Partido Comunista en el Perú. Y otros partidos menores, nuevos, algunos de ellos como Perú Libre, por ejemplo. Sí, estamos conversando con doctor Béjar sobre el tema de si la situación del Perú es un punto de quiebre o continuaremos con lo mismo una vez que pase esta temperatura coyuntural. El fenómeno del relato, de la narrativa, de la terminología de izquierda, comunismo, guerrillero, etcétera, terrorista, tiene una connotación bastante diferente en el caso del Perú que en el caso de Centroamérica, por ejemplo. Aquí en Centroamérica la gente se siente orgullosa de haberse levantado en armas, de decir yo soy excombatiente, yo soy, y en Codeca, donde estamos nosotros, somos parte, justamente ha sido nucleado, al igual que muchas otras organizaciones sociales, sociopolíticas, por excombatientes y que sin ningún resquemor, dicen yo, combatí al Estado. Pero en el caso del Perú no se llegó a ese nivel. En breves palabras nos podrías explicar por qué en el Perú el ser de izquierda o el ser excombatiente, exguerrillero, o que lo llaman allí, ¿no es cierto?, despectivamente, algunas veces también con razón, terrorista, etcétera. ¿Por qué es tan temido? ¿Por qué la oligarquía, digamos, destroza cualquier argumento popular con esto de que ustedes son terroristas y por lo tanto son sujetos anulables, es decir, aniquilables? ¿A qué se debe eso, don Héctor? En el Perú tuvimos doce años de terrorismo de izquierda. El Sendero Luminoso es un grupo que nació de la izquierda y cometió muchas muertes, algunas de ellas usando una metodología atroz. Muchos de esos líderes muertos eran dirigentes populares y todavía la conducta de Sendero Luminoso sigue siendo un misterio, a pesar que ha habido comisiones investigadores, ha habido una comisión de la verdad y todo lo demás, pero no se sabe exactamente qué fue lo que motivó la metodología terrorista que hizo Sendero, que lo aisló del pueblo y terminó, como sabemos, con sus líderes capturados y un fracaso total que abarcó a toda la izquierda porque entonces la bandera roja no se pudo enarbolar mucho más, la hoja y el martillo quedó como un símbolo de sangre y la derecha aprovechó eso hasta lo último y lo sigue aprovechando para hacer algo que en el Perú, algo al que en el Perú se le ha inventado una nueva palabra, terruquear, es decir, te terruquean para la derecha todos los que protestan ahora son terrucos, terroristas. Ahora, también esa metodología ha señalado sus límites porque a pesar que dijeron que Castillo era un terrorista, que estaba vinculado a Sendero Luminoso, nos iba a llevar a una situación como la de Venezuela y que una millonaria campaña que llenó todas las calles, las principales avenidas de las grandes ciudades del Perú con propaganda y carteles luminosos diciendo esto, Castillo ganó las elecciones, es decir, fue un fracaso tremendo a pesar que las ganó, por supuesto, de manera ajustada, pero fue un fracaso tremendo para la derecha, esa ultraderecha cavernaria que perdió las elecciones, pero que nunca aceptó esa pérdida y que continúa siendo lo que sabemos hasta lograr la captura y el derrocamiento del presidente Castillo. Muchas gracias, don Héctor. Vamos a entrar a una de las páginas que estamos transmitiendo este programa a la hora constituyente en el Radio Victoria La Voz de los Pueblos, estamos transmitiendo también en el Resinacu Internacional en Ecuador, también alcarajo.dg en Colombia, en Minca Comunicaciones en Argentina, y aquí en Guatemala, en Codeca Guatemala, en Juventud Plurinacional, CPO, La Mirada de los Pueblos, etc. Voy a entrar a la página de Codeca Guatemala y vamos a leer algunos mensajes. Dice Mel Rina, saludos desde Lima, Perú. Somos Codeca, dice saludos solidarios con los hermanos de Perú. Codeca Urbana de la ciudad de Guatemala, dice Guatemala en apoyo con los hermanos del Perú. Mel Rina dice, la peruanidad entera agradece a la hermandad guatemalteca efectivamente, Rima, estamos allí. Alberto Kerr, siguiendo desde Alta Verapaz, nos dice, solidaridad con los pueblos del Perú, desde Guatemala estamos presentes en la lucha, indica la página de Codeca Guatemala Urbana. José Santizo dice, saludos hermanos, Codeca desde Totonicapán. Claro que sí, José, a mover contenidos desde Totonicapán. Gerardo Valdizán nos dice, nos abrazamos con el canciller. Tal vez hoy que el pueblo ya salió a defender sus derechos ancestrales podamos avanzar. Por supuesto que sí. Valdizán, Rocinaco Internacional dice, hoy hace falta más unidad. Claro que sí, vamos a seguir tejiendo unidad. Vamos a salir de allí y volvemos otra vez nuevamente al Zoom. Y, don Héctor, cuando son las 9 y 27 minutos en este esfuerzo de intentar comprender lo que está ocurriendo en el Perú y si acaso vamos a ir, digamos, va a haber algún quiebre. Este, en la última parte abordamos el tema. La otra cuestión que nos inquieta es, ¿qué fue lo que fastidió a la oligarquía y a todos los actores externos de este quiebre constitucional, es decir, de este quiebre democrático que ha sufrido el Perú? ¿Qué es lo que les incomodó de Pedro Castillo? Si podríamos mencionar tres, cuatro cosas. Porque desde afuera no hemos visto que haya nacionalizado alguna empresa, no hemos visto que haya hecho reforma de rabia, no hemos visto que haya convocado a la Asamblea Constituyente, que fueron las tres propuestas principales. Más al contrario, como solemos decir, lo obligaron a que se quitase el sombrero. Pero, ¿qué fue lo que les molestó? Por favor, ayúdenme con ello. Yo diría que dos cosas fundamentales. La primera, Castillo ha sido el primer hombre del pueblo que ha entrado a Palacio de Gobierno. Cuando usted venga a Lima, no sé si conoce a Lima, va a encontrar que todos los símbolos, los edificios del poder en el Perú están enrejados. La plaza de armas está enrejada, la enrejan. Nadie puede entrar a la plaza de armas en determinados días. El Palacio de Gobierno está enrejado. Nadie puede acercarse ahí. El Congreso está enrejado. Entonces, eso es símbolo de que se le teme al pueblo. Los que habitan esos lugares le temen al pueblo. Es el único país en que eso tiene rejas. Si usted va a Colombia, la Casa de Nariño no tiene rejas. En Ecuador, el Palacio Presidencial en Quito es como una casa cualquiera. En La Paz, el Palacio Murillo no tiene rejas. Usted puede circular por la vereda. La Casa Rosada de Buenos Aires tampoco. La Casa de la Moneda en Santiago de Chile tampoco. Por lo menos en lo que yo conozco, por supuesto, el Zócalo en México. En la capital del Perú, Lima, el poder está enrejado. Eso es todo un símbolo. Que un hombre, maestro rural de una lejana provincia del Perú, muy lejos de la capital, ingrese y se instale allí, era algo insufrible para los sectores oligárquicos acostumbrados a que otros, por lo general controlados por ellos, ejerzan el poder. Esa es una primera cuestión. Y eso tiene un contenido racista muy grande, porque no solamente es que un hombre de provincia se entró, sino que ese hombre tiene un aspecto indígena. A pesar de que Castillo tampoco tiene un aspecto totalmente indígena, porque Castillo pertenece a una región como Cajamarca, que es muy popular, pero no es de las regiones más densamente indígenas en el Perú, como serían las provincias altas del Cusco o Pau Cartambo, etcétera, etcétera. Entonces, esa es una primera cuestión, una primera razón. La segunda razón es que Castillo nunca quiso reprimir a las comunidades locales. En el Perú existen más de 40 proyectos grandes, proyectos mineros altamente contaminantes, ya aprobados, ya financiados, esperando comenzar. Y Castillo no quería, no hizo nada por permitir que esos proyectos comiencen. Entonces, ha habido una desesperación por lograr ese inicio. Yo creo que esas dos razones son las razones fundamentales que han motivado los acontecimientos que hemos presenciado en las últimas semanas. Muchas gracias, don Héctor Béjar. Entonces, está el tema del quiebre cultural, o amenaza del quiebre cultural hegemónico, por un lado, y por otro lado, la hermandad, digámoslo así, de Castillo, con los sectores populares, lo que habrían ofendido en buena medida a las élites limeñas, que por cierto, son también similares al resto de las élites en el resto del continente. Importante tomar en cuenta, amigas y amigos, usted que está en algún espacio de movimiento Comunidades de San Resistencia pensando en hacer cambios estructurales, en buena medida la contienda no se va a dar necesariamente a nivel político o a nivel económico. En buena medida la contienda final se da en el tema cultural, porque cuando el sur emerge o cuando los no sujetos emergen con su propio estilo de vida, esa es una amenaza para la existencia en sí de las mismas élites acostumbradas incluso a domesticar cualquier proyecto político, económico, a lo más transformador que pueda existir. Pero a nivel cultural, la guerra cultural, la batalla cultural, es lo esencial al parecer. Esto también lo que está confirmándose en el caso del Perú. Don Héctor, entrando al tema en sí, ya son las 2.9 y 32 minutos, esta es la hora constituyente, tenemos 28 minutos más. La pregunta es, ya nos adelantó usted que se resquebraja el miedo, petrificado, digamos así, por 500, 200 años de república o colonialismo interno. Se resquebraja también esta suerte de la dominación, digamos, centralista, de la limenidad, entre comillas, sobre el resto. ¿Qué otros aspectos se resquebrajan o qué es lo que se rompe con esta desobediencia o ni subordinación popular que, por cierto, no se ha terminado? Simplemente está, creo yo, en stand-by. Hoy tenían, hoy y mañana, si mal no recuerdo, ayer y hoy, tenían el paro a este llamado en Ayacucho, por ejemplo, pero simplemente lo han suspendido. Pero suspendido, no lo han levantado por todo. Cuéntenos, ¿qué es lo que se rompe, don Héctor? Se rompe algo muy importante, el temor al poder dominante. Porque, repito, en la historia del Perú, que está plagada de sangre, porque masacres, esta no es la primera que ha habido, ha habido muchas antes y mucho más graves que la de este año, los problemas se solucionaban avaleando a la gente. La historia de Perú del siglo XX registra cientos, cientos de rebeliones populares, especialmente indígenas, en que el poder limeño manda al ejército o a la policía, avalean a la gente, hay muchos muertos y todo queda ahí. Pasa a la historia y el poder sigue. Ahora es distinto. Yo creo, tengo la impresión de que ahora es distinto. Cuando a la gente que está fuera de Perú le extraña que en el Perú tengamos cuatro presidentes o cinco o seis enjuiciados, uno preso, eso no es solamente cuestión de que el país sea ingobernable. Claro, sí, me corrijo. El país es ingobernable. Se ha vuelto ingobernable por las clases altas. Y el sistema político absolutamente corrupto, podrido, que apesta, es aborrecido por toda la gente. No solamente por la izquierda, porque si bien es cierto que ahora los sectores que han protestado son una parte del pueblo, no todo el pueblo, incluso podría decirse que son una minoría del pueblo, una minoría bastante numerosa, pero al fin y al cabo una minoría, el conjunto del Perú, gente de centro, gente de derecha incluso, o gente que no tiene ninguna opción, detesta al Congreso, detesta al sistema político, y está bastante lejos, se mantiene bastante lejos de un apoyo al sistema. Entonces, creo que en esas condiciones, esto tiene mucho futuro. Es decir, ya una masacre no señala el fin de una protesta, sino desgraciadamente la continuación de una protesta. Hasta que la situación pase a otro nivel. Pero eso, para ser franco, todavía es muy difícil. El Congreso ya aprobó que haya elecciones en el 2024. Es decir, el Congreso repudiado por el Perú se va a quedar un año más, todo el 2023, y parte del 2024, y creen que así van a calmar a la población. Pero lo que la gente quiere es que se vayan ahora, ahora mismo. Y eso va a causar un impase más y una tensión más. Muchas gracias, don Héctor. Desde afuera también miramos, don Héctor, que hace unos años y medio atrás, unos meses, dos años, un año y medio atrás, hubo elecciones, antes cerraron el Congreso, etcétera, en el caso del Perú. La pregunta es, ¿van a jugar con las mismas reglas, posiblemente con los mismos actores, y con las mismas organizaciones políticas? ¿Cómo se canalizará esta insubordinación popular que está buscando cambios? ¿Cómo salirse de ese círculo vicioso? Lo más probable es que en las elecciones del 2024, si es que esas elecciones se producen, porque ya las aprobaron para abril del 2024, el Congreso elegido sea igual o peor que el actual. Porque el pueblo que hemos visto protestar no tiene opciones políticas. Es un movimiento social, no es un movimiento político. No se traduce en opciones políticas. Hay algunos movimientos que intentan hacerlo, pero habrá que ver. Hay que tener en cuenta también que el poder establecido hará todo lo posible para que no gane cualquier opción política popular que salga. Entonces, lamentablemente, lo más probable es que tengamos muchos años más en este impase que, si sigue, puede transformarse en una verdadera guerra política civil. Como repito, entre dos grandes poderes. El poder que está en decadencia, pero que no por estar en decadencia deja de ser poder, muy importante, y el poder emergente. Mi pronóstico es ese. Y ojalá que me equivoque. Sí, difícil, difícil pronóstico. Don Héctor Béjar conversando en la hora constituyente. Estamos transmitiendo en Codeca Guatemala, en Radio Victoria y otros canales donde generamos, y obviamente también vamos a estar en el YouTube. Son las 9 y 39 minutos aquí en Centroamérica. En el Perú son las 10 y 39. Don Héctor, la otra cuestión, aparte de que cómo y que por dónde, digamos, avanzar en esta insubordinación social, convertir a esa mayoría demográfica social en mayoría política, está esto de, qué es lo que, o sea, sabemos que en el, más o menos hemos identificado lo que no quieren en el, esos sectores populares, lo que no quieren en el Perú. Pero, ¿qué es lo que quieren? ¿Qué cambios quieren hacer? Estructuralmente hablando. Lo que quieren es una mayor inversión en provincias. El Perú tiene una inversión pública altamente centralizada, manejada por los grandes poderes económicos. Veamos, lo que, lo que el pueblo dice y por lo cual se ha pronunciado muchas veces es, ellos quieren buenas escuelas, buenos hospitales, es decir, un sistema de salud, un sistema educativo, es el sistema educativo, pero no se han ruinas ahora. Y sobre todo, en primer lugar hoy día, protección contra la violencia delictiva. Las bandas criminales, las pandillas, se han apoderado de amplias regiones del Perú. En el norte de Perú, todos los comerciantes, incluso la gente común, pagan cupos a los, a los capos, que son mafias locales que existen en Trujillo, en Chiclayo, y frente a las cuales, no solamente que no hay acción del Estado, sino incluso complicidad de muchos organismos del Estado, de la fiscalía, de la policía, etcétera. Entonces, la gente quiere seguridad, en primer término. Si usted pregunta a cualquier peruano o peruana, hoy día le irá, quiero seguridad. Uno. Dos. Quiero salud. Tres. Quiero educación. Antes decían, quiero trabajo. Pero en el Perú, la gente se inventa el trabajo. La gente no pide trabajo. Ciertamente, el trabajo no deja de estar entre las demandas populares, pero no está hasta donde yo entiendo entre las primeras demandas populares. La primera demanda es la de control de las mafias delictivas y seguridad y orden. Eso es lo que quiere la gente. Eso también es altamente peligroso. ¿Por qué? Porque el primer caudillo que surja que sea capaz de combatir a las mafias y poner orden va a tener un gran apoyo popular. Esa persona no existe hasta este momento. Muchas gracias, don Héctor. Y finalmente, es inevitable las preguntas siguientes que le vamos a hacer en este espacio de Pueblo en Red para la audiencia que tenemos a nivel continental. Don Héctor Béjar, luego de toda su trayectoria intelectual, social y político, los que usted amigo que está en la pantalla pequeña móvil no lo conocía, pues ingrese y googleé por donde ha caminado don Héctor, incluso también este del levantamiento armado, etcétera, ha estado como canciller en un tiempo bastante corto. La pregunta que nos hacemos es, ¿qué fue lo que le incomodó a la, vamos a utilizar un término, no nos gusta, la oligarquía limeña para obligar al presidente Castillo para que lo saquen de la cancillería don Héctor Béjar? Todo. Todo. Cuando mi nombre fue pronunciado como canciller, la oligarquía peruana dio un verdadero alarido de rabia y todos los periódicos, todas las televisoras, mi teléfono estallaba de amenazas de muerte incluidas, sucedieron. Yo soy innombrable prácticamente en el Perú para estos sectores. Yo estoy conversando con ustedes una hora pues durante toda mi vida no he sido entrevistado una sola vez por ninguna televisora del Perú y por ningún diario grande de lo que llamamos en el Perú la prensa concentrada. Entonces, comprenderá usted que el nombramiento mío fue un verdadero escándalo para la burguesía, la oligarquía peruana. Y Castillo creyó que entregándome quedaba bien y continuó creyendo que cediendo a la derecha iba a ser tolerado. Desgraciadamente él no sabía que él mismo también estaba en la lista. Y hay que decirlo también para que sepan todos nuestros amigos. Castillo traicionó a todos. A mí no me traicionó porque en realidad a mí nunca me había prometido nada. Yo no lo conocía cuando me nombró. Pero sí traicionó a toda la gente que había que lo había llevado a la presidencia. Entonces, él, como le repito, creyó que haciendo eso, como lo está creyendo la presidenta actual, que haciendo eso lo iban a tolerar. Pues no lo toleraron. Y ahí tiene usted la respuesta. Por supuesto que eso no significa que no haya que defender a Castillo. Lo que se está haciendo con él es un abuso increíble. Y yo, como muchos otros ciudadanos, si ciudadanas de Perú lo defenderemos. Pero eso no quiere decir que aprobemos ni su conducta gubernamental ni todo lo que él desgraciadamente dejó de hacer. Hay que decir también que no lo dejaron tranquilo. No lo dejaron ni respirar durante el año y medio que estuvo de presidente. Se metieron hasta su dormitorio, la fiscalía. Hicieron con él lo que nunca le han hecho a un presidente de la República. Entonces, ahí está la consecuencia. Efectivamente, lo que ocurrió el 7 de diciembre pasado y lo que es los posteriores actos con el expresidente o el presidente para algunos, presidente de Perú Castillo, es la nueva metodología de las políticas contra el progresismo en el continente. Y allí no solamente están los actores nacionales en el caso de Perú, sino también actores externos. Y eso, obviamente, que seguramente poco a poco lo iremos desglosando. Don Héctor, la otra cuestión y para ir concluyendo es el tema de usted ha sido canciller. ¿Por dónde tiene que ir la, si acaso, convivencia o integración o interconexión, interrelación entre los pueblos y los países del continente frente a este golpe que ha vivido el Perú y está viviendo ensangrentado? Hay reacciones en diferentes partes, parte de ello justamente es el esfuerzo de comunicación que estamos haciendo, hay movilizaciones ante las embajadas. ¿Cómo debemos actuar tanto pueblos como los gobiernos? Esta actitud del gobierno pues de inaboluarte expulsando o declarando persona no grata al ministro de México, digo, perdón, sí, al embajador de México, sí. ¿Por dónde tiene que ser la convivencia internacional o entre pueblos según usted? Yo pienso que habría que hacer dos cosas. La primera es analizar muy bien la situación peruana, estudiarla muy bien. En eso creo que es muy bueno que establezamos un diálogo quienes estamos dentro de Perú y quienes están fuera de Perú porque lo que se ha ensayado es un nuevo tipo de golpe de Estado y además tenemos en este momento en el Perú un gobierno militar encubierto. Es decir, en el Perú ya no hay un gobierno civil. En este momento hay un gobierno militar. Lo que pasa es que ese gobierno militar que es dictatorial porque en este momento tenemos garantías constitucionales suspendidas en todo el Perú es encubierto. Bajo tenemos para quienes recuerdan al Uruguay de los años 70 es una especie de bordaberrismo lo que tenemos en este momento. Tenemos un bordaberri femenino que es la señora Boloarte pero en realidad las políticas internas las está señalando un sector militar que es profundamente antipopular que cree que las sublevaciones populares hay que liquidarlas militarmente y que ya se vistió uniforme de guerra para combatir una sublevación popular y que sin duda lo seguirá haciendo si se producen otras sublevaciones más. Esa es la situación del Perú y por tanto yo creo que lo que tenemos que hacer aparte de la obvia solidaridad que agradecemos desde el Perú a todos nuestros compañeros y compañeras de América Latina y del mundo es estudiar muy bien la situación no dejarnos confundir y decir las cosas como son sin crear falsos héroes y tampoco sin confundirse sin confundir unos hechos por otros ¿no? porque de eso depende adoptar una conducta exitosa desde el punto de vista político y el éxito político tiene que ser el éxito del pueblo que es lo que todos nosotros queremos. Muchas gracias don Héctor Rejar son las 9 y 49 minutos y pasamos con las siguientes preguntas que son también inevitables ¿cuáles son los horizontes posibles escenarios en cuestión de corto tiempo? es verdad como nadie se esperaba un 7 de diciembre pero tampoco nadie se esperaba la insubordinación popular posterior al 7 de diciembre también podríamos decir esto por más que el Congreso esté diciendo para abril de 2024 las elecciones podría ocurrir sucesos pues ya sea desde el sector campo popular o también desde el poder hegemónico que terminen empujando a otro contexto ¿qué escenarios usted prevé y 1 y 2 ¿qué futuro tiene la propuesta de la Asamblea Constituyente digamos desde el sector popular? bueno en cuanto a escenarios yo creo que no debemos cerrarnos a todas las posibilidades todas las alternativas son posibles hoy día en el Perú una alternativa bueno ya reprimieron ya mataron a más de 25 personas hay muchísimos heridos muchos presos en este momento en el Perú dominaron la situación la gente se calmó viene la Navidad viene el Año Nuevo en Lima viene el Verano las vacaciones este el país se calma hasta un nuevo este enfrentamiento esa es una posibilidad real evidentemente este nosotros nuestro historiador gran historiador Jorge Basader decía el Perú es un país que oscila entre la parálisis y la epilepsia una frase un poco cínica pero es así si fuésemos un país que oscila entre la parálisis y la epilepsia habría pasado el ataque de epilepsia y entramos en un nuevo periodo de parálisis primera posibilidad segunda posibilidad si las cosas son como yo creo que son insisto yo puedo estar equivocado esta fuerza emergente ha sido tocada por la violencia tiene bajas tiene heridos tiene presos pero no ha sido tocada económicamente y mientras haya economía emergente habrá política emergente lo que tenemos que esperar entonces es que las protestas continúen en otras formas quizá o en las mismas pero van a continuar y lo tercero es qué significa que esto se traduzca al sistema político puede traducirse al sistema político yo creo que es difícil también lo más probable es que el nuevo gobierno que salga del 2024 sea un gobierno igual o peor que el actual con lo cual tendríamos un nuevo periodo de luchas pero luchas más profundas luchas más grandes yo empiezo a calificar esto como una especie de guerra civil política que es lo que tenemos bueno y finalmente claro el escenario mejor sería el triunfo el nuevo triunfo de un nuevo castillo una nueva candidatura popular la convocatoria a una asamblea constituyente y entonces cambiamos las cosas y pasamos a una nueva estación a una nueva etapa política en el Perú eso también puede ser yo creo que estos son los principales escenarios posibles ojalá que tengamos el mejor para mí sería un cambio político que refleje el cambio económico que ya estamos teniendo muchas gracias son las 9 y 53 minutos estamos en este programa La Hora Constituyente que transmitimos de miércoles a miércoles desde Centroamérica desde el espacio de Pueblos en Red específicamente pensado para todas las comunidades los pueblos que están empujando procesos de cambios estructurales y no solamente como fuerzas destituyentes sino sobre todo como fuerzas constituyentes de un nuevo ordenamiento jurídico constitucional nuevo orden institucional y ojalá también nuevos proyectos de vida y hasta en esta oportunidad estamos hablando casi concluyendo la temática de Perú lo que está ocurriendo en el Perú será un quiebre ¿qué significará ese quiebre? y nada menos que con don Héctor Béjar agradecemos en buena medida don Héctor Béjar a nombre de nuestra audiencia por habernos permitido esta prácticamente una hora de tertulia de conversada con él finalmente don Héctor ¿qué será de la perspectiva de la vida de la proyección política de don Héctor Béjar? el país necesita también personalidades que no hayan estado involucrado en lamentablemente vamos a decir en la industria de la politiquería pero usted ¿cómo ve su participación en la cuestión política del país de aquí en adelante? bueno pues yo voy a seguir haciendo lo que estoy haciendo voy a seguir escribiendo voy a seguir hablando voy a seguir analizando voy a seguir vinculado con las organizaciones populares especialmente con los jóvenes yo me reúno prácticamente todas las semanas si no todos los días con grupos distintos en el Perú y trato de hacerlo todo lo que puedo hacer es decir pasar información transmitir información estudiar para para el pueblo lo que no puede hacer el pueblo que es estudiar porque tiene que trabajar mañana tarde y noche lo hago yo y les ahorro ese trabajo y entonces les transfiero todos los conocimientos que puedo creo que eso es lo que puedo y lo que debo hacer ahora y lo seguiré haciendo muchísimas gracias doctor Béjar desde el Perú gracias por su tiempo a nombre de nuestra audiencia y gracias también amigas y amigos por vuestra atención y siempre recordamos que estos contenidos que usted no lo va a encontrar en la prensa corporativa pues usted muévalo en sus dispositivos y en los espacios donde le permita mover muchísimas gracias don Héctor muchas gracias a todos amigas y amigos nos veremos próximamente chau chau